Esta tarde revisamos la propuesta de cronograma electoral que nos presentó la Junta Nacional electoral, tal como se lo habíamos solicitado. Cabe destacar que dicho cronograma lo hemos aprobado el día de hoy por unanimidad. Música 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 Pero se cabe destacar, por dicho crono grano, que lo hemos aprobado el día de hoy por unanimidad, la realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores de los consejos legislativos y concejales municipales el día domingo 21 de noviembre del presente año. Este CNE que hoy convoca a realizar elecciones regionales y municipales es resultado de ese diálogo nacional, por lo que declaramos continuar con nuestro compromiso de cumplir con esta responsabilidad que asumimos. Con la convocatoria que realizamos hoy, el país entra en una de las más importantes dinámicas políticas de nuestra vida, de nuestra viva y vigorosa democracia, en especial en este momento inédito de la historia del país.